6, 12, bien bien, bueno enciendan sus cámaras para que podamos vernos porque si no, ah si, hay que encender las cámaras para que nos podamos ver todos ahí las caras las caras que vamos a hacer cuando acabamos hablando bueno, bueno Lupe Sara prendan sus cámaras bueno, voy a empezar con la presentación bueno, buenas tardes compañeros, hermanos, camaradas están grabando, no? si, si, si hoy 27 de octubre del 2023 nos hemos reunido en asamblea general extraordinaria del movimiento panafricanista argentino para tratar el tema de la marcha del orgullo negro 8L el primer objetivo o sea, el objetivo de la misma es una reunión de trabajo para un posicionamiento y estrategia como militantes del movimiento panafricanista cuarta internacional en la marcha y sus reivindicaciones en Buenos Aires el 8N se procederá a la lectura de un debate y aprobación del manifiesto propuestas y comunicación aclarar además que no es un curso sino una reunión política eh así que bueno comenzamos con con las propuestas eh para para poder redondear para poder ver que es lo que vamos a hacer el 8N como como vamos a ir organizando esta 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 marcha eh Leti yo propongo que alguien sea que tome el acta el acta que haya alguien Dana o alguien que tome el acta porque esto es una reunión entonces tiene que haber un acta de esta reunión ¿quién? no sé alguien que pueda ser de 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 secretario de la misma o secretaria puedo acá Nashi está durmiendo si se llega a despertar el aviso y podemos cambiar pero por ahora puedo ah bueno 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 perfecto entonces bueno Dana va a tomar el acta de eh bueno eh estoy la palabra del profesor Abuy eh profesor eh con respecto a la marcha como como propone como como propone la organización de la misma bueno yo yo voy a opinar para que el profesor Fidel pueda leer un poco el manifiesto a partir del manifiesto podemos ya entrar en materia no sé si le parece ¿no? para que no no sé Ivette ¿cómo lo ves? ¿qué? vale eh si si profesor Fidel procedemos al manifiesto para para luego ya entrar en perfecto bueno este documento es el acumulado de trabajo de varios compañeros y digamos que es además el trabajo de el tanque de el tanque de pensamiento del canal afro ¿por qué digo esto? porque es muy importante que el movimiento panafricanista de Argentina sienta sepa y divulgue que el movimiento afro mundial los está acompañando y eso es esto es importante no solo que ustedes lo sepan sino que lo transmitamos que no están solos porque claro que no existe afro argentino existe africanos en Argentina que es muy distinto entonces es una sola lucha la lucha de los africanos en Argentina o africanos en Argentina es una sola África una sola lucha negra y ese es uno de los principales elementos que hay que transmitir para que tanto el gobierno argentino como la sociedad argentina sepa que no solamente si hay argentinos si hay africanos en Argentina si hay negros en Argentina pero que además no es una familia pequeña es una familia de un continente y de una diáspora y que en el caso de Latinoamérica toda la familia negra latinoamericana está acompañando este 8N esta lucha y la reivindicación argentina así de que voy a leer el documento marcha 8N acto político panafricanista vinculante nosotros los abajo firmantes actores políticos sociales activistas del movimiento de liberación negra cimarrones palenqueros mujeres negras luchadores perdón luchadores pro derechos humanos militantes y simpatizantes del movimiento panafricanista de la cuarta internacional en la república de Argentina afrodescendientes y ciudadanos de Argentina y del mundo en general desde la convicción de que todos los negros somos africanos manifestamos que soñamos y nos comprometemos activamente en luchar en pro de esa Argentina negra afrocentrada donde la causa negra no es folclorismo ni objeto de estudio antropológico sino política anticolonial militancia por una Argentina más igualitaria y equitativa y socialmente justa con el pueblo negro también manifestamos que pretendemos instaurar los derechos plenos del pueblo negro y conscientes que si en vida no logramos disfrutar de estas conquistas continuaremos luchando generación tras generación como históricamente nos lo ha legado nuestros antepasados hasta vencer al neocolonialismo y entregar a las generaciones futuras un mundo libre y en igualdad de oportunidades para el pueblo negro nos reunimos hoy en Buenos Aires capital de Argentina como antes hicieran otros luchadores que nos precedieron como Remedios del Valle Rivadaiva Julio Rodríguez de la Madrid Miguel Imbumbele Sara Rueco Leticia Rodríguez entre muchos otros hermanos caídos o invisibilizados para afirmar nuestra resistencia consensuar y firmar con carácter vinculante este documento histórico nosotros los movimientos para africanistas en Argentina siempre estuvimos siempre estuvimos y como negros nos mantuvimos y resistimos al blanqueamiento al margen de opciones y facciones políticas segregadoras hay un micrófono por ahí prendido nosotros los movimientos para africanistas en Argentina siempre estuvimos y como negros nos mantuvimos y resistimos al blanqueamiento al margen de opciones y facciones políticas segregadoras o asimilacionistas perseguidoras y racistas nosotros los negros o africanos de Argentina estamos orgullosos de ser y pertenecer a la raza que construyó las pirámides en Egipto al norte de África e inventó el tango por eso gritamos aquí en Buenos Aires lo negro es bello desde la paz fuerza y alegría nos afirmamos dando un paso al frente de la lucha y al lado del pueblo africano de Latinoamérica y manifestamos a una sola voz y a una sola bandera roja negra y verde la consigna panafricanista luchemos por una sola África con poder un solo pueblo negro libre en Argentina y en el mundo considerando que dada la situación geopolítica y geoestratégica mundial actual como es el caso de la lucha anticolonial y panafricanista que estamos librando en las hermanas repúblicas africanas y que están enfrentando victoriosamente el neocolonialismo tales como las que la militancia panafricanista está librando en Mali en Burkina en Guinea Ecuador en Senegal y en Níger y considerando que en las últimas décadas se han realizado grandes avances con el apoyo de nuestros ancestros la Universidad Marcos Garvey y la Cuarta Internacional acompañados del espíritu del credo panafricanista decimos con el puño arriba venceremos 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 este llamamiento histórico esta marcha la hacemos como afirmación del orgullo negro para consolidar el proceso histórico que inició con Marcos Garvey a todos los hermanos argentinos y afrodescendientes que sienten el llamado espiritual político cimarrón y africano del orgullo negro les convocamos a las manifestaciones a la manifestación 8N Buenos Aires como dice Marcos Garvey levántate poderosa raza y conseguirás todo lo que te propongas el orgullo negro que surgió a principios del siglo XX impulsado por el movimiento regreso a África es un movimiento que alienta a los negros a celebrar la cultura negra y abrazar su herencia africana herencia doctrinal e ideológica y a identificarse con el credo panafricanista en términos políticos exigimos reparación en latinoamérica fueron los cimarrones como Bencos Biojó en Colombia Gaspar Yanga en México Nani en Jamaica Tandara y Zumbi en Brasil Bookman Mackendall y Tuzán en Haití Francisco Congo en Perú Alonso Francisco Congo en Perú hay un micrófono por ahí abierto hay un micrófono por ahí abierto no es el suyo que está haciendo eco profesor ¿es el mío? sí está haciendo eco bueno parece que Alonso Iglesias en Ecuador Anton Mandinga en Panamá y los herederos de Marcus Garvey como partido independiente de color en Cuba Partido Autóctono Negro de Uruguay Frente Negra en Brasil Movimiento Cimarrón de Colombia Teología Negra de la Liberación Francisco Peña Gómez Jaime Hurtado en Ecuador Movimiento Popular Democrático Campaña Reaja en Brasil Agui Fudea y artistas de salsa como Yuri Buenaventura o Ismael Rivera que dieron y siguen dando una respuesta directa al racismo blanco especialmente durante el Movimiento por los Derechos Civiles Partiendo de la idea del Black Power y el Movimiento Anti-Apartheid Fried Mandela en los 80 este movimiento enfatiza en el orgullo racial se opone al victimismo a diluir las reivindicaciones africanas exige el empoderamiento económico y la creación de instituciones políticas y culturales para el pueblo negro en Argentina y en el mundo el 12 de octubre del 2006 la cuarta internacional garbellista panafricanista lanzó la primera marcha como esta en Madrid España y hoy los panafricanistas argentinos continuamos la lucha por nuestros derechos y libertades plenas hay que apoyar esta unión esta marcha de la comunidad negra afrodescendiente argentina africana de la diáspora negra y panafricanista la marcha es contra el racismo la discriminación racial y xenofóbica los discursos de odio y por nuestros derechos plenos para que la ley y la constitución argentina reconozca plenamente al pueblo negro con el puño arriba ujuru 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 libertad 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 Leticia Rodríguez coordinadora del movimiento panafricanista argentino de la cuarta internacional este es el documento camaradas muchas gracias profesor bueno vamos a escuchar las diferentes propuestas vamos a escuchar las diferentes propuestas para la marcha del 8N Sara qué propuesta qué ideas tienes vos de cómo poder accionar el 8N ahí en Buenos Aires lugar bueno a mí lo que se me ocurrió es que nos encontremos en un punto específico porque si no nos vamos no nos conocemos personalmente y además vamos estamos convocando a otras personas que van a ir espontáneamente a buscarnos entonces lo que se me ocurre es poner un punto de encuentro que puede ser que puede ser ahí en la puerta del Cabildo que está enfrente a la plaza o sea podemos anexar un mapita a la convocatoria y a las 4 de la tarde encontrarnos ahí en la puerta por ejemplo digo no en la puerta del Cabildo se me ocurre que podría ser un lugar además si viene Priscila de Santa Fe de Rosario y otras compañeras que nos encontremos ahí y desde ahí también podemos estar mirando cómo se va dando el encuentro en general de las organizaciones cómo se van formando se me ocurre ahí enfrente no sé si están de acuerdo si tienen otro lugar eso eso y bueno y por supuesto estar profundizando y a partir de la reunión de hoy mover las redes para la convocatoria para pan africanista o sea mover las 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 páginas las páginas de internet que tiene el movimiento en argentina y convocar bien Leticia yo quiero hacer una oportunidad es importante entender lo siguiente la marcha no es un fin la marcha es un medio y como la marcha es un medio es un pretexto es un medio es un aliciente porque el fin no lo perdemos nunca de vista una sola África con poder un solo pueblo negro libre hay que estarlo teniendo presente repetirlo ese es el amén de nuestro credo una sola África con poder un solo pueblo negro libre entonces ¿por qué digo que es un pretexto? porque la parte más importante de la marcha no es la marcha es lo que pasa antes de la marcha y lo que pasa después de la marcha realmente es la parte más importante de la marcha ¿por qué lo que pasa antes de la marcha? porque nos genera la oportunidad de poder hacer visibilización de poder hacer divulgación política y lo que pasa después de la marcha nos permite consolidar o recoger tanto personas procesos organización que nos acumula después de la marcha entonces al entender eso si bien es cierto que es fundamental estar en la marcha y que hay que participar en la marcha que hay que tener una bandera panafricanista o varias banderas panafricanistas ahí es muy importante lo que sucede antes y tomarse la marcha mediáticamente implica una fuerza comunicacional de toda esta militares o sea de nosotros y esa fuerza comunicacional no solamente es la que está en Buenos Aires que es la de carne y hueso la que está poniendo digamos las balas frente al cañón sino que es de todas las provincias o regiones de Argentina y los que estamos por fuera de Argentina como logramos generar ese movimiento mediático que tiene dos intenciones iniciales políticas una primera hacer una movilización política en Argentina donde Argentina se va enterando de que hay un movimiento panafricanista en marcha que hay un movimiento panafricanista activo y por un lado pero por otro lado le está diciendo a Latinoamérica la importancia de esto es que le está diciendo al movimiento negro latinoamericano que si Argentina que es el país invisibilizado por excelencia donde ha sido invisibilizado el pueblo negro por excelencia se está moviendo eso exhorta a que el resto de la negritud latinoamericana se levante esa es la importancia de lo que estamos haciendo no obstante entonces que además de garantizar la presencia en la marcha en el punto de encuentro que escojan con una bandera que esté allí roja negra verde verde negra roja panafricanista que vaya identificando como antes logramos hacer piezas mediáticas convocatorias mediáticas en nuestras redes sociales en los diferentes lugares el que puedan meterle algo de divulgación de recursos de divulgación a través de que en el perfil no dejan divulgar pero se abre rápidamente unos fanpages y desde ahí metiendo muy poco dinero en el un dólar dos dólares cuatro dólares un dólar para hablar en dólares para poder hacer puede llegar con eso fácilmente a cinco diez mil veinte mil cincuenta mil personas entonces digamos que uno de los aportes que nosotros hacemos cada uno es que nosotros vamos a hacer un aporte de una pieza en el Canadá y vamos a meter un recurso y aspiramos a llegar mínimo entre diez mil y veinte mil personas en dónde en latinoamérica que sepan que el movimiento panafricalista está incluido en esa marcha del 8N y está siendo el abanderado ideológicamente de eso nos vamos a tomar la marcha bien perfecto si dan vos querías agregar algo con respecto a esto si si que porque me había quedado con lo que con lo primero que estaban hablando con respecto está bien que el profe ahora hizo un papié en el antes y el después pero para no para no dejarlo ir estaría bueno además de las banderas en ese punto de encuentro si pudieran contar con con un material para repartir con el manifiesto también porque ahí se puede llegar a un montón de personas siendo pocas eso estaría buenísimo eh y con respecto al al a lo que vamos a hacer antes a la divulgación anterior eh pongamos en marcha ese ese video eh o un minuto o menos de un minuto cada uno y cada una para poder después eh ponerlos todos juntos y subir eso eh en el en la fanpage calculo que será el en facebook eh una cosa que te dice si querés si querés que llegue a tantas personas tenés que pagar tanto y es poco eso es lo que dice el profe Sí, perfecto Sí, sí Sí, es facilísimo está buenísimo pero estaría bueno hacer como digo yo como varios videítos cortos eh o bueno, no sé quién sabe editar video y e ir poniéndolos juntos eso da potencia cuando hay muchas personas eh hablando de lo mismo diferentes caras diferentes voces eh eso está bueno perfecto pero mira los videos es muy sencillo no nos vamos a enredar con tecnología es sencillamente coge uno el celular de manera horizontal y dice yo me llamo fulano de tal soy panafricanista y el movimiento panafricanista invita a la marca de 5N por una África libre por una África con poder un pueblo negro libre en Argentina o sea es ya ahí terminó el mensaje es un mensaje de 30 segundos mensaje de 30 segundos y le paga a uno los 400 pesos no sé en la traducción cómo es pero pero es un es una es un recurso muy pequeño es decir un recurso muy pequeño que le metemos pero que cada uno le mete al de uno si no sabe entonces pide la asesoría para ayudarle y entonces se vuelven 10 videos 15 videos rodando y eso es más eso es muy efectivo todo inmediato solo con esa acción bien hecha nos tomamos la marcha claro como lo que hicimos para para en repudio al asesinato de la compañera de Brasil que que se grabó un videito y y se subió ahí va yo lo subí a Instagram solamente porque no no tengo fanpage ni nada de eso alguien acá que sepa manejar o que pueda armar una fanpage yo no tengo idea quién quién se da maña para eso vos Lupe alguna yo no puedo armar yo lo armo vos Sara bueno dale buenísimo eh sí profesor Raúl micrófono el micrófono está silenciado por quería decir que primero antes que nada como decía Fidel felicitar al movimiento panafricanista argentino pero todo el movimiento negro en general no solamente los panafricanistas por la marcha la marcha es muy importante porque como ha dicho Fidel Argentina que es el país que se cree más blanco le está dando lecciones al mundo al mundo afro con esta marcha pero claro hay que hacerse con el poder de la marcha a nivel ideológico hay que apropiarse de la marcha porque los discursos de la gente son muy simples y hay que aprovechar una oportunidad histórica como esta para hacernos con la parte ideológica de la marcha que es la que va a permitir como decía Fidel el antes de aquí hasta el día 7 de noviembre es la oportunidad de hacer ruido de hablar la gente que se queda en silencio y después del día 8 ya no hay nada que hacer es ahora entonces no hace falta como decía Fidel enredarse cada uno con su celular se hace un vídeo en un minuto diciendo soy fulana de tal en el minuto panafricanista quiero invitarte a la marcha y lo cueldo en sus propias redes sociales como yo me meto en las redes sociales de mucha gente que está en el grupo los grupos del panafricanismo y cuando entro en sus redes sociales me doy cuenta que ahí no hay nada de lo que hablan en los grupos hay otro tipo de información entonces si ellos suben esa información en sus grupos en sus redes hay gente que tiene Twitter que tiene Facebook que tiene tal pero tienen miedo de poner eso a los servicios del movimiento porque ahí tienen otro tipo de amigos entonces pero eso es precisamente lo que hay que hacer subir en nuestras propias redes esas convocatorias para que nuestros amigos vayan y vean que estamos identificados porque parte del manifiesto que ha leído Fidel lo que se pretende también con la marcha es que nosotros nos identifiquemos con una causa que la causa negra la hagamos nuestra a través de la marcha no que la marcha vaya por un lado la causa negra por otro lado y la causa de Podemos bueno acá le dicen Podemos por otro lado entonces son como tres líneas sino unificar todas las líneas en un mismo sitio y ahora no tiene sentido repartir flyers ahora todo va por la red entonces si el manifiesto se logra que aquí somos no sé 12 personas si nosotros logramos que cada uno pueda movilizar esa información en sus en sus redes se puede pero es que yo me meto en muchas redes sociales de gente que está aquí y no veo nada de afro entonces me di cuenta que es como un trabajo inútil tratar de hacer algo que luego uno no pone en sus propias redes porque lo primero es uno sus propias redes sociales para identificarse y por ejemplo he visto otra cosa que creo que es importante esta reunión creo que es muy importante porque estamos debatiendo sobre un hecho crucial que va a marcar la historia quizás nosotros no lo vemos como un hecho crucial pero normalmente no hay no se convoca a los negros para debatir de nada yo recuerdo cuando se fue a Durban el gobierno español nunca nos convocó se reunían con las macro-NGs y nosotros estábamos fuera de la reunión se supone que iba a hablar de nosotros entonces nosotros convocamos a los movimientos negros a un debate sobre eso y eso es lo que estamos haciendo aquí creo que es importante que la gente tenga opinión que la gente que la gente opine porque hay mucho silencio en los grupos la gente me gusta es una cultura muy de me gusta la gente tiene que opinar porque es su vida la que está en cuestión su historia cuando se abolió la esclavitud pues era igual había unos cuantos hablando pero la mayoría del pueblo negro estaba fuera pero los negros tienen que crear un debate tienen que dar su opinión sobre este tema porque es una marcha que en el gobierno pensaba monopolizar pero que ha salido mal porque los panafricanistas como dice Fidel nos vamos a tomar la marcha ideológicamente los que conocen periodistas tienen amigos blancos que están en la universidad sobre todo se echa de menos una élite intelectual negra que sea capaz de incidir en un debate político y eso no solo pasa en Argentina también pasa aquí en España pasa en Francia hay por un lado los intelectuales negros van por un lado y la base negra van por otro y hay que conseguir por encima de las diferencias que tengamos por encima de los problemas que tengamos por encima de la guerra hay que tratar de unir y liderarlo y hacernos con la cuestión de la marcha yo creo que el manifiesto hay que hacer copias y repartirlo allí en la marcha leerlo nosotros con alguien que tenga un móvil hay que ser activistas la marcha no es la universidad es el activismo la iniciativa entonces si Sandra tiene si Sandra está leyendo el manifiesto en un tramo de la marcha yo voy y le grabo y lo subo rápidamente a la red Sara no espera a que nos van a dar una oportunidad para leerlo porque eso no va a pasar eso no va a pasar no esperen que y si pasa bien pero no hay que no hay que contar con ello de que va a haber un momento en que como le pasó a se cortó acá se cortó acá es lo que pasa de aquí al 7 eso es importantísimo podemos grabar un spot en el estudio de la radio se puede grabar un spot y eso lo podemos difundir por todos los medios de todas las las radios que tenemos yo el martes voy a la radio y dábamos el spot yo después les digo que si me pueden mandar diferentes voces y diferentes partes del manifiesto y lo armamos un spot cortito pero contundente bien el spot está muy bien pero hay que comprometer individualmente a los negros porque los negros no los veo comprometidos individualmente aparte del spot Priscila tiene que hacer su spot y ponerlo en su red donde están los doctores y académicos de su universidad y que vean que esa negra aparte de estudiar allí está confrontando su sistema y es cuando el mundo cambia cuando cada uno de nosotros participa en la realidad porque si nosotros ponemos la responsabilidad de Sara armar el spot está muy bien pero Sara necesita que nosotros lo difundamos y tenemos que ponernos a difundirlo no que ella nos esté llamando para difundirlo porque entonces el trabajo que ella hace no va a tener fuerza entonces hay que hacer el spot de que dice Sara está muy bien pero hay que implicar personalmente la propia gente afro porque eso pasa igual acá acá cuando hacemos las marchas el 12 de octubre pues la gente se hace como indiferente van y vienen bueno pero después cuando es el gobierno que manda un spot en la televisión entonces la gente aparece pero tenemos que implicar a la gente individualmente porque cuando la gente aparece individualmente implicada en las cosas las cosas toman fuerza y la gente se siente identificada y eso se vio con el discurso en el parlamento de Iman y cuando ese discurso sale en toda la red la gente dice oh pues yo también pienso lo mismo oye pues yo también quiero pues yo también pues ahora es el momento que cada una hagamos ese discurso aparte del spot que va a ser Sara en la radio como la radio potente pero que nos comprometamos que no sea el compromiso solo de Sara y Leticia y otras más que están en Buenos Aires bajo la lluvia y nosotros en España o sea yo yo voy el el lunes me han convocado a la embajada argentina fui hoy pero no se puede hacer la reunión para que desde la embajada se pueda hacer una difusión me van a preguntar quienes son los que están en el mando allí en Argentina les he puesto al corriente el movimiento pano africanista argentino y que desde la embajada pueda hacer un mandar no sé mil correos electrónicos o lo que sea que ellos tienen el poder para que las instituciones sepan del Ministerio de Exteriores de que esa marcha se está haciendo en Argentina y todo eso eso es lo que yo puedo hacer de aquí también yo puedo también desde aquí mandarle a la asociación de prensas latinoamericanas tintear cosas entonces todos nosotros podemos hacer todo eso coordinado con el trabajo del terreno que está Sara y demás pero no podemos dejar que pase el tiempo hasta que llegue el día 8 porque después del día 8 ya no no tiene esa hora que hay que darle fuerza porque el día 8 o el día 9 el gobierno que ha convocado la marcha le va a dar un significado a esa marcha en función de su propio interés porque es normal pero nosotros le vamos a dar un significado que viene en el manifiesto de lo que ha dicho Fidel entonces tenemos que aprovechar ahora para implicar a la gente para hablar de ello los medios de comunicación que están llamando para entrevistarles subir esas entrevistas a la red generar un ambiente de fiesta y marcha por eso hemos puesto mani fiesta acción porque son tres cosas es una mani es una fiesta porque ahí va a haber músicos va a haber tamborada va a haber ¿cómo se dice? grupos de música y es una acción pero nosotros tenemos que trasladar esa acción a nuestra propia visión no podemos dejar que sea el gobierno quien diga que ha sido la marcha porque entonces menú ha cagado ¿vale? y eso yo lo he visto acá cuando hemos participado en la marcha del orgullo el gobierno hace una valoración pero los organizadores del orgullo hacen otra valoración porque son entidades diferentes con fines diferentes y nosotros los panafricanistas tenemos que hacer una valoración porque el movimiento negro argentino no tiene un interés ideológico pero tenemos que aprovechar esa tendencia que han lanzado ellos para la ola porque eso como dice Fidel en países como Guatemala Honduras Colombia o sea Perú Bolivia va a tener mucho impacto y vamos a poder avanzar en el conjunto de toda la región con esta iniciativa no tanto como lo que hace Epsi Campbell que ya forma parte de una estructura de gobierno sino desde las masas populares panafricanistas bien yo creo que el manifiesto nos diferencia bien y marca un punto ahí entre como dice Abui entre la idea de la manifestación del gobierno y nosotros creo que tenemos que ser rápidos una vez que estemos ahí en el lugar en cuanto a ya dijimos donde nos vamos a juntar y poder accionar o acomodarnos lo más rápido posible para ser visibles no esperar que arranque la marcha que arranque que diga esto no 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 estar ahí y activar en el momento sin esperar a nadie porque no tenemos por qué esperar a nadie activar donde hay gente y demás y si bueno y si y si da yo pienso para leer el manifiesto en ese momento si hay mucha gente y se lee el manifiesto y si después viene más gente y y todavía la marcha no empieza oficialmente y se vuelve a leer el manifiesto pienso que puede ser así eh si Leti Leti brevemente ya termino con la palabra Lupe que te había pedido estamos en la época digital si tú lees un manifiesto lo grabas y lo subes con tu móvil va a todo el mundo llega a Guinea llega a Senegal no es algo de Argentina lo repitió Fidel la visión de Argentina es muy corta es que estamos en la época digital si tú grabas si tú lees algo en cualquier parte de Buenos Aires da igual en la casa de Sara o donde sea y lo subes ya queda el manifiesto porque lo que no se haga no va a existir o sea lo que no se haga no existe y lo que lo que se lo que se ha subido es lo que existe entonces la gente tiene que entender que hay que ser proactivo es decir si hay un grupo de personas juntas y hay un ruido de la marcha alegría y tal pues ahí se aprovecha para grabar para mostrar imágenes y luego nosotros Sara o Fidel o los que estamos en vídeos pues eso lo editamos lo manipulamos para que tenga esa potencia pero ustedes los que están en el terreno y los que están fuera tienen que elaborar por ejemplo hola soy Dana estoy en la provincia de no sé dónde quiero mandar un abrazo y un apoyo a todos los que vamos a ir aunque no vaya pero tiene que decir que vamos a ir a la marcha de Buenos Aires el día tal no sé qué y lo subes eso tiene mucho más poder hacerlo ahora que esperar luego a hacer debates porque eso no ahí ya no hablo del punto de vista de la propaganda funciona así no sí 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 por supuesto cada uno en su provincia que no vaya a ir tiene que apoyar y eso también lo hemos estado hablando en el grupo ya dentro de un ratito ya le damos la palabra lo honorable que nos está acompañando ahora en apoyo al movimiento panafricanista desde Chile Lupe a ver hola hola ¿ahí me escuchan? sí ¿sí? ¿se escucha? ok perfecto bueno hola todis esto que dicen de la promoción está bueno lo del spot para unificar y que ese spot sea el que se pague si ya hay redes yo la verdad es que desconozco pero si ya hay una red formal del panafricanismo en Argentina ese todo digamos el dinero de inversión que vaya ahí para publicitar ese spot que cada uno se puede grabar se puede grabar cinco segundos diez segundos una imagen y se pone la voz en off y se pasa las imágenes de todas las personas y se puede hacer un mini discurso o sea algo que esto como yo soy tal de tal provincia vamos a ir la 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 y que todas y todos digamos lo mismo que se unifique ese discurso cada uno lo aprende y esos cuatro cinco reglones y eso subir pero que todos digamos lo mismo para que esa voz se replique de la misma forma y se note ahí porque da con una cosa que cambie eso lo digo porque eh he trabajado en eso digamos básicamente eh cambia cambia cuando uno dice ah sí te invito a no sé qué y el otro dice vamos a ir a no sé cuánto y el otro dice como lo pensó como lo sintió deja de ser unificado entonces como escribir un un textito y que todos digamos lo mismo pronunciando su provincia y quién es y bueno si Sandra va a ir leyendo o no sé quién va a ir leyendo en el en la marcha de Buenos Aires bueno Sandra ahí tiene bastante conocimiento seguro en las marchas siempre yo de las marchas que tengo sobre todo más conocimiento son contra la minería y algunas feministas que en algún momento me me pintó formar parte de esas grupalidades y asistí eh siempre va cada grupalidad con su con su megáfono leyendo lo que a esa grupalidad le pinta básicamente ¿no? su reclamo que sea algunos reclamos que se unifican y otros que no pero siempre hay como unas temáticas de que que unifica y que eso está bueno también saber cuál es la temática que se unifica en esta en esta secuencia porque también se va a tener que nombrar seguramente en la lectura después del manifiesto ¿no? como por ejemplo el manifiesto bla 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 y pedimos no sé en las marchas el orgullo es y ¿cómo que se llama? lo de la ley de trabajo trans por ejemplo ¿no? entonces todos pronuncian eso cada grupalidad pronuncia eso al final o sea cuando hacen un cantito hacen pronuncian tres veces esas secuencias y tal son como me parece que una si no Sandra después me corregirá como una estructura que se tiene yo estoy en este momento trabajando en la parte de difusión y comunicación del el evento más grande afro de la Argentina básicamente que es Buenos Aires celebra la cultura afro y ahí voy a ver si es que me llegan a poder gestionar los pasajes voy a pedir también un espacio en escenario para hablar un poco también sobre el panafricanismo y la participación que irá a tener en la marcha sino también voy a hablar ahí con las organizadoras y organizadores a ver si ellos pueden hacer alguna lectura y también escribí la parte afro del discurso de la marcha del orgullo gay que es el 4 de noviembre hoy me enteré de que cambiaron la fecha de la marcha del orgullo gay y bueno a mí me convocaron para escribir la parte del discurso afro sé que le iban a meter unas modificaciones porque han hecho una unión con los indígenas y no sé qué entonces bueno sé que probablemente iba a tener alguna modificación pero ahí también puedo pedir a quien lea que nombre también digamos el panafricanismo y la parte de que invitan a la marcha del 8 eso nada más quería aportar gracias gracias Lupe una pregunta que me surge ahora porque está clarísimo que cada una donde estemos vamos a estar apoyando la convocatoria nacional digamos a Buenos Aires ¿cierto? vamos a estar compartiendo el flyer que ya se está difundiendo por las redes el manifiesto etcétera pero también a mí se me ocurre que cada actividad del 8N en distintos o sea que también la otra forma de apoyar es que cada uno genere en su lugar alguna actividad apoyando esta convocatoria con el mismo flyer con las mismas consignas con la misma bandera etcétera pero ahora que estamos hablando no sé si me genera una duda de si eso dispersa o o ayuda digamos al apoyo porque acá digo nosotros estamos organizando ayuda en la plaza para digamos para contar para visibilizar lo que pasa en Buenos Aires que es la marcha leer el manifiesto etcétera pero bueno como que ahora entre en esa duda sí ayuda por supuesto el tema es el tiempo acá en San Juan se va a hacer después de la marcha el 16 vamos a hacer una actividad nuevamente con la profesora Silvia Ferreira que nos invitó a su el pasado 8 de junio a la a la conferencia afro donde estuvimos con mi hermana presente y otras compañeras más de de San Luis y de Rosario y se va a hacer acá ya se está preparando para después de la marcha para el 16 de noviembre ya se está preparando alguna actividad para para no dejar pasar digamos como para mantener latente eso más más que nada también acá en San Juan que esto es todo muy nuevo ¿no? no sé yo creo que eso va a depender de cada uno el el tiempo que se tenga antes del antes del 8 de hacer alguna claro no acá en este caso sería en simultáneo el mismo 8 a la misma hora estar acá en Beltrán yo lo entiendo Leti si una persona es incapaz de poner en su en su perfil de Facebook en su perfil de Instagram en su perfil de Whatsapp el cartel ¿cómo va a poner cómo va a tener fuerza para hacer un acto en la calle? yo no sé yo lo digo por pedagogía por Freire ¿no? Paulo Freire que decía que lo primero es la identidad si todos nosotros podemos poner en nuestro perfil de Whatsapp el cartel que ya se ha hecho nos identificamos pero si yo no soy capaz de hacer un vídeo un spot ¿cómo voy a ir a la puerta de Madrid? no sé creo que más difícil lo que pasa es que es cada realidad cada contexto es muy distinto entonces quien tiene la posibilidad porque considera que tiene el liderazgo y la estructura digamos humana la capacidad de mover mínimo 10 20 30 personas para hacer algo simbólico podría hacerlo pero solo quien considere que tiene esa capacidad quien considera que no tiene esa capacidad de movilizar en su entorno pues se une de otras formas pero la mínima mínima es en su red social la mínima es decir si no actúa en su red social discúlpeme no es panafricanista o se avergüenza de ser panafricanista o no es panafricanista porque mínimo en su propia red en su campo de acción virtual debe estar actuando pero si tiene capacidad de ampliar además de su campo de acción de generar un proceso de esos porque tiene un liderazgo en esa comunidad porque tiene unos procesos que ha adelantado pues eso realmente habría que evaluarlo y mirarlo positivamente bueno acá también justamente lo que dice el profesor bueno aparte de la actividad del 16 aquí en San Juan se va a tener estamos invitados desde el movimiento panafricanista a otra actividad también cultural pero que vamos a hablar de panafricanismo con dos profesores que vienen a dar una cátedra unas clases de baile y demás lo hace la comunidad Huarpe pero igual nos invitaron y ahí vamos a estar hablando de panafricanismo y eso sería para el fin de semana creo que un 17 18 también va a haber actividad cosa que está muy bueno así que bueno digamos que actividad va a haber y bueno y como dice el profesor cada uno en su lugar si da y si no por las redes sociales quiero presentar acá un hermano muchos de ustedes no lo conocen es de la comunidad Rastafari pero panafricanista el honorable Pris Aibo que desde Chile nos brinda su apoyo y su experiencia ellos 10 años 10 años de activismo de militancia panafricanista y todo lo que se ha hecho en nuestro país vecino y hermano de Chile honorable como está buenas tardes muchas gracias por acompañarnos hoy en la asamblea Jujuro hermanos hermanas bendiciones a todos damos gracias por esta poderosa instancia les saludo desde acá de Valparaíso desde la quinta región de Chile hermano gracias honorable Jujuro Jujuro ¿puede contarnos brevemente el paso por el panafricanismo su activismo en la lucha panafricanista con nuestro nuestro líder Aguín Fuguea parte del proceso que ustedes llevaron a cabo durante 10 años? claro hermana por supuesto bueno acá el panafricanismo comenzó el inicio podríamos decir fue muy parecido a como se está dando allá en Argentina primeramente se hizo un seminario con el profesor Yabui con otros hermanos como Fenio Juru Sistra Nayami Siesta Susi hermanos y hermanas que apoyaron esa moción entonces primeramente en este seminario fue donde recibimos las semillas del panafricanismo en cuanto a acción política espiritual social y desde ahí se comenzó un trabajo más que en el primer en el primer ámbito meramente educacional con un activismo a través de charlas gracias al panafricanismo nosotros activamos una fecha acá en Chile que fue el 12 de octubre que fue un día en que nosotros nos reunimos y establecimos como un día de contra informativo en el mismo día de la de la raza bajo la la guía del panafricanismo establecimos también este día donde también visibilizamos la causa logramos hacer me parece que dos tres años consecutivos esta celebración esta acción con tres años informativas del 12 de octubre precisamente para poder visibilizar las ideas del panafricanismo cierto y un poco descolonizar esa fecha ya que siempre se nos ha hablado acá del genocidio indígena pero nunca se habló del genocidio negro nunca se ha hablado de la invisibilización de nuestros ancestros de ancestras negras entonces esa fue una fecha escogida un poco para ir rompiendo ese bloque descolonizador creemos que la reparación histórica es muy importante y los panafricanistas han jugado un rol muy 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 importante en esto en descolonizar sobre todo la historia porque como decía Marco Garvey alguien que no conoce sus raíces alguien sin historia y sin cultura entonces el panafricanismo ha traído esa conciencia en esa misma línea de acción en el año dos mil dieciséis me parece dos mil diecisiete logramos eh la visita del doctor Runoco Rashidi acá en Chile que fue un hecho histórico porque fue la primera vez que el doctor Runoco Rashidi visitó estas tierras precisamente con la intención de un poco enseñar a la gente acerca de la historia negra profundizar un poco más en ese ámbito sobre todo sabiendo que en las instituciones siempre se habla de que la historia de los afrodescendientes comienza con la esclavitud entonces la visita del doctor también ayudó mucho a ampliar ese conocimiento a pesar de que él hablaba en inglés a pesar de eso se logró romper esa barrera también y eso también fue gracias a este trabajo del panafricanismo bajo la guía del profesor Agui y de la Cuarta Internacional a lo largo de todos estos años eso fue una conferencia que el doctor Bruno Corrachidi hizo en la Universidad de Chile y este también fue un hecho histórico porque creo que esa fue la primera vez que un hombre negro hacía una charla en una universidad blanca como la Universidad de Chile sabemos que el movimiento negro nuestros pensadores nuestros filósofos nuestra gente nunca ha tenido acceso a esos lugares pero la visita del doctor fue un hecho histórico que fue creo que la primera vez que se logró como les menciono que un hombre negro dicta una clase de panafricanismo de historia negra en esta universidad eurocéntrica y eso fue también gracias a la agitación y el trabajo coordinado con los hermanos y hermanas panafricanistas que en aquellos tiempos logramos unir fuerzas poner las diferencias a veces afuera y unirnos en una sola voz y lograr estos trabajos posterior a eso o de manera también podríamos decir paralela hemos también como panafricanistas acompañado el proceso de los hermanos afrochilenos también a pesar de a veces la distancia física pero también nos une un poco esa historia local territorial sabemos que los afrochilenos acá si bien tienen una ley no tienen un reconocimiento no tienen escaño reservado en el parlamento por lo tanto sus voces son invisibilizadas y nosotros como panafricanistas siempre acompañamos ese proceso porque creemos que la reparación histórica y el reconocimiento histórico de los afrochilenos es parte de un proceso de las reparaciones debemos entender desde que acá desde los tiempos del dictador Pinochet desde ese tiempo de la dictadura cívico-militar que hubo en este país que se empezó a esparcir la idea de que acá no había gente negra de que la gente negra había muerto de frío porque habían cruzado a través de la cordillera de los Andes y que muchos no habían resistido el clima que no habían llegado etcétera entonces como panafricanistas siempre acompañamos ese proceso precisamente creyendo de que el reconocimiento histórico es parte de la reparación histórica de nuestros pueblos ya sea en Chile en Argentina como ustedes lo están haciendo ahora en Ecuador y en todos los lugares donde la lucha negra ha estado ahí haciendo su propia lucha levantando su propia bandera de libertad entonces bueno a grosso modo eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos 10 años han sido años de mucho aprendizaje a veces cuesta ser constante pero la causa sabemos que es grande sabemos que hay una organización grande también respaldando todo este trabajo por eso también saludamos a la Cuarta Internacional el trabajo que están haciendo ahora allá en Argentina es muy poderoso lo que ustedes están haciendo y quiero felicitarlos por lo que están haciendo también quiero darles mis respetos y alentarlos a seguir en este buen camino como Marcos Garvey decía es un Dios es un propósito y es un destino entonces la liberación de África y de su gente es una lucha que aún está en proceso a veces en el movimiento unos siembran otros cosechan otros continúan entonces nosotros queremos desde acá enviarles nuestro respeto y sabemos que ustedes están continuando quizás el trabajo que nosotros también hicimos y así como se ha ido moviendo pasó por Ecuador después pasó por acá por Chile y ahora se está moviendo en Argentina y así vemos que esa corriente de liberación negra se está moviendo ahí en medio de las personas entonces eso mis hermanos y hermanas les enviamos mucho amor mucha fuerza vamos a estar apoyando desde nuestras posibilidades todo lo que ustedes están mencionando y alentarlos a seguir el trabajo a seguir la guía del profesor Abud y de todos nuestros líderes panafricanistas seguir ahí las enseñanzas de la Marcos University de la Cuarta Internacional porque estas entidades negras son muy importantes hermanos porque la verdad es que en cuanto a la educación a la literatura a ese aspecto esencial de nuestra liberación hay muy poca literatura en español hay muy pocos medios de comunicación que hablen de panafricanismo cierto real verdadero como esta entidad entonces debemos también promocionar estos espacios educativos y son fuentes viables de información entonces también continuar este proceso de formación panafricanista que la verdad que nunca termina yo llevo 10 años militando y siento que me falta mucho por seguir aprendiendo y seguir militando entonces es un proceso que nunca termina porque la lucha es así entonces eso en resumidas cuentas le envío mucha fuerza mi respeto a todos allá en el otro lado de la cordillera y juro la lucha continúa yo juro hermano muchas gracias muchas gracias por sus palabras gracias por estar presente hoy aquí bueno creo que una de las cosas voy a tomar una de las de las palabras que ha dicho nuestro nuestro hermano de Chile coordinación y es lo que tenemos que tener coordinación trabajar en conjunto y aunque no estemos en Buenos Aires aunque no podamos ir no importa cada uno en sus provincias en las redes sociales dentro de sus posibilidades que agite esta marcha hemos quedado ya entonces en grabar el video cada uno de un ratito 30 segundos un minuto Sara con el spot y activar las redes sociales es que eso necesitamos mucha ayuda con el tema de las redes sociales más que nada en edición en el face en la página tenemos la página el movimiento también y hay que activarla así es que bueno no sé si alguien más quisiera decir algo profesor Fidel si si hola buenas tardes si Leticia todo el mundo tiene que hablar porque es una asamblea tienes que dar la palabra a todos perfecto yo puedo estar yo saco fotos y puedo estar responsable por eso durante la en la marcha y además de eso había puesto subido al grupo un comentario sobre lo borré porque no había hablado con mi compañero estamos trabajando en una traducción de de documentos sobre sobre panoficanismo entonces como muy pronto vamos a tener algo estoy trabajando en la traducción bien buenísimo Priscila sí Sandra quiero saber si me escuchan primero ¿me escuchan? ah bueno gracias estoy escuchando no puedo escuchar todo el manifiesto así que después supongo que lo lo compartían por Gmail o por por alguna por alguna parte por el Whatsapp digo con respecto a la marcha si estoy enterada que de algunas provincias va a venir gente hoy entrevisté a Marcela Larcón y a Griselda Manzoli disculpen pero vengo caminando de la mesa afro Córdoba y van a estar en Buenos Aires el 8 o sea que si Córdoba va a estar seguramente puede que esté gente de Santa Fe gente de Entre Ríos de las provincias que están dentro de lo que es la Comisión de Reparación Histórica de los afroargentinos o sea eso por un lado porque ya estuvimos difundiendo la marcha pero ahora después de esta asamblea y reunión me pondré este para hacer unos spots y unos videos y leer un poco o leer todo el manifiesto y que circule en los dos espacios de radio así como tiene Sara que tiene su espacio hay uno que es propio y en el otro comparto con el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir nada eso como va a ser la marcha me toca estar en la parte se va a dividir en bloques y me toca justo el de cultura afro con con otros dos compañeros hay cosas que no van a suceder y otras que sí van a suceder y creo que puede ser un buen momento leer el manifiesto en todo momento o por lo menos ir con compañeras que vayan leyendo luego en tramos eso me parece correcto y nadie se puede ofender porque de última es el petitorio que se va a entregar y no creo que no sé si va a haber escenario les diría que no estoy segura que lo vaya pero bueno no lo puedo afirmar todavía creo que lo que va a haber es un camión un camión que oficiará de escenario y supongo después este nada más creo que lo que han dicho es lo correcto la visibilización y poder también de alguna manera presentar de esta forma oficialmente también para quienes no conocen las otras provincias al movimiento para africanista yo creo que lo que más va a replicar es eso las redes y las personas que de alguna manera acá sobre todo en Argentina y también en las provincias son parte de este movimiento tienen que ser visiblemente mostrarse visiblemente porque es la realidad y es la única forma de que se entienda por qué caminos vamos y que no es el mismo camino por los que nos quieren llevar de hecho que estuviera la bandera panafricanista en ese flyer la puse yo junto a la bandera argentina y tuve que ponerme a discutir un poco con respecto a las consignas racismo pusieron solamente discriminación cosa que no es discriminación solo es discriminación racial no entienden que la xenofobia va o sea los afro argentinos les han dicho de donde sos siempre extranjerizándolos pero a los que somos extranjeros igual los extranjerizan expulsándonos los mismos afro argentinos a los que y estas cosas hay que decirlas para que se entienda cómo es el racismo en la Argentina porque todavía parece que se entiende pero no se entiende todavía y nos cansamos de nos cansamos de luchar contra el negacionismo y eso es creo que lo peor el negacionismo de la afrodescendencia es mortal no tengo más para aportar más que decir que todo lo que sea difusión y en lo que en mí esté si tuviese la oportunidad imagínense que en las dos primeras reuniones no me citaron y me citaron en la tercera porque dije cómo se están reuniendo y dónde estoy yo o sea dónde está el movimiento afrocultural dónde está el grupo matamba dónde está la capoeira dónde está quilombo me llama dónde estamos no estábamos esa es la realidad y creo que está Sara acá que no dejo que creo que no deja mentir ella llegó a la quinta reunión así funciona esto también celebro la asamblea y espero el manifiesto para poder compartir gracias saludos a todos gracias sí Priscila sí ahí va sí 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 Priscila así tengo una bandera pana africanista y una bandera de Haití puedo llevar ambas solo me faltan los palos no sé si alguien en Buenos Aires puede tener facilita un poco yo tengo cañas te puedo llevar dos ah perfecto gracias Sandra de lo que dijiste ¿qué es eso de que de que se puede de que está bueno leer este episodio en todo momento porque este es el el territorio que se va a entregar ¿qué es eso? yo diría que no perdón perdón chicas yo diría que nos centremos en la organización de nuestra porque en definitiva en ningún momento tampoco han hecho un llamado a las provincias los que organizan esto entonces nosotros no importa que los otros organizen como sea nosotros estamos acá organizando lo nuestro y creo que nos tenemos que centrar en eso para ese día estar ahí los que pueden estar estar ahí y coordinar bien Agui te habías pedido la palabra bueno yo creo que yo propongo que todos nosotros pongamos como perfil de nuestro WhatsApp el cartel que se ha hecho eso va a crear identidad colectiva yo desconfío mucho de la gente negra porque la experiencia me ha demostrado que no tenemos una conciencia colectiva todavía y es lo que hay que construir por eso yo insisto que tiene que haber una identificación muy personal con la marcha entonces pero tiene que empezar con uno mismo si no hay una si no hay una decisión personal de uno mismo es muy difícil también aplaudo la iniciativa de Priscila de ser la fotógrafa de la marcha de tomar fotos subirlas y demás y que al final después de la marcha si tenemos mucho material ya podemos comenzar a elaborar videos y cosas pero ahora toca la difusión porque yo sé que cuando el gobierno está por medio y se ha notado en la intervención de la compañera Sandra le pone importancia a lo que han hecho los otros entonces se desfoca la cuestión nuestra nosotros no estamos interesados en saber si nos han convocado si nos han desconvocado si son buenos o malos estamos enfocados en saber qué hacemos nosotros mismos nos han dado el balón para que juguemos pues metamos el penalti y olvidemos si fue falta anterior si no porque eso no nos nos desconcentra tenemos que estar concentrados en generar compromiso personal en la gente si una gente tiene sus redes sociales y allí no aparece nada de lo que se va a hacer y lo hace como una actividad altruista entonces no tiene sentido necesitamos consolidar un proceso y necesitamos generar a la gente porque el próximo año vamos a ir a Madrid a un congreso y la gente tiene que venir muy clara de lo que estamos haciendo muy comprometida y no que me comprometo ahora pero mañana no porque ahora si hay una marcha deberíamos tener en nuestro perfil el cartel porque ese cartel está teniendo un impacto en el mundo se llaman medios y tal nosotros tenemos que ponerlo en nuestro perfil tenemos que discutir tenemos que hacer que la gente hable de eso a través nuestra nosotros tenemos que hacer la imagen del cartel de nada sirve no tener relación con el cartel no tener relación con nada y el día 8 hago fotos eso es un picnic eso no es un movimiento no es como cuando vamos a la facultad que hay una charla entonces vamos y luego vamos a otro lado y luego vamos a tomar un burger no, no, no tiene que aparecer en nuestros insisto en nuestra facebook en nuestro instagram en nuestro como se llama la otra red los que tienen twitter eso es lo que tiene que aparecer entonces si todos ponemos ese afiche en nuestros estos pues creamos una identidad colectiva y como hay gente que ha venido cuando se ha leído después pero ya Sandra se fue lo importante del manifiesto por favor que queríamos que discutiéramos del manifiesto porque hay cosas muy importantes que tenemos que interiorizar para no llegar a la mani y llegar a la cnn y te preguntan hola abuy que haces aquí no, yo no sé es que fue una chica que se llama Leticia que me ha traído aquí yo realmente no sé nada como que no sabe nada la gente tiene que ser capaz de contestarle a la cnn y a la televisión de Argentina como si fuera Leticia como si fuera Fidel como si fuera Dana como si fuera Prisela como si fuera uno mismo y eso es lo que tenemos que tratar de discutir sobre el documento ahí en el documento hay una parte que me ha gustado mucho que se haya integrado y el documento tenemos que firmarlo todos no solo Leticia tiene que firmar Dana tiene que firmar Prisela tiene que aparecer el nombre de todos nosotros porque es un documento colectivo para que la gente vea en Argentina que es un movimiento de personas y de entidades que quieran firmarlo no solo no solo entidades sino también colectivos como si quiere el partido del gobierno firmarlo todo el mundo o sea esa tiene que ser la idea de que ahí hay una parte que se habla de que como antes que nosotros hubo gente haciendo eso no sé cómo Fidel le puso esa parte me gustó porque ahí reconoce el aporte de Sara de Miguel de toda la gente que han venido haciendo un trabajo y que nosotros no estamos inventando nada sino que estamos siguiendo ese trabajo y la parte que también habla de los cimarrones y la idea de que y de que y que se convoca a los argentinos desde una asunción ya previa de que nos sentimos nos sentimos africanos y ya a partir de ahí ya estamos hablando no estamos convocando a la gente para que venga a sentirse algo que todavía nosotros no hemos sido yo creo que es muy importante esa parte del documento y que si se puede leer documento para la gente que ha llegado tarde sería bueno porque Sandra y otra gente pues y ver los puntos que son importantes en ese documento porque habrá que mandar a la prensa habrá que mandar a las instituciones y cada uno como ha dicho Sara en su provincia tendrá que hacer de su documento la parte de mandarlo al cabildo a los sitios donde se mueven la gente de su provincia la asociación de mujeres la asociación de juvenil bueno socializarlo a través de las redes sociales debatir sobre el documento y aquí creo que podemos debatir con ello también quiero reconocer el honorable yo creo que ya se ha ido desde Chile y buscar ese tipo de adicción y mensajes de solidaridad de los otros grupos negros de otras partes del mundo que en Brasil en Colombia que se solidaricen con el pueblo afro-argentino entonces si nosotros tenemos amigos negros en las redes no son para solo para reír y chatear sino para exigirles que nos apoyen hey compañero necesito que nos hagas una entrevista de eso necesito que la asociación de mujeres negras de Brasil mande un comunicado apoyando por ejemplo los grupos LGTBI que son nuestros compañeros que también conocemos que manden comunicados apoyando que se han hecho reales acciones no no entremos en debate y discusión con la gente sino acciones reales que nos permiten y hay gente que graba un vídeo yo he comprometido a las mujeres de Guinea Ecuatorial a que si pueden hacer un vídeo me dijeron que sí que lo van a hablar pero quizás hagan un vídeo mañana o pasado no sé la 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 presidenta pero le he dicho si no haces el vídeo no me pidas más cosas porque siempre me piden favores pero tú nunca haces nada de lo que yo te pido si tú no haces el vídeo entonces no me porque ella quiere estar chateando conmigo hablándome de no sé qué de no sé qué pero luego a la hora de la verdad cuando le trata el compromiso con el movimiento ella siempre tiene otras prioridades y hay que evitar ese tipo de relaciones porque son relaciones peligrosas bueno y doy la palabra a Ivette que creo que la está pidiendo sí Ivette hola, hola desde Guatemala compañera quiero sí saludos desde Guatemala solo quiero felicitarlos por este movimiento que me inyecta a mí muchos retos en Guatemala y sé que puedo hacer esto esto mismo también llevará tal vez un poco tiempo pero les animo les les doy las gracias les felicito porque solo el hecho de empezar la organización y tocar el tema hablarlo con libertad con confianza eso ya es bastante profundo y fuerte para posicionarnos como pueblo negro en el mundo así que muchas gracias por por este ejemplo maravilloso deseo que todo salga muy bien y que abracen cada actividad que hagan cada acción que tomen todas van a ser importantes y como decía el profesor Fidel van a inyectar a mucha más gente de la que se imaginan aunque sean pocos los que estén en la marcha ¿verdad? aparentemente entonces eso es lo importante así que me despido porque tengo que entrar a otra reunión pero muchas gracias por haberme permitido estar acá un abrazo pero Iber antes de que te vayas requerimos de ti dos cosas uno la divulgación del cartel en tu región y dos una pequeña carta muy corta del apoyo del movimiento panafricanista de Guatemala a la movilización del 8N para desde el canal afro y desde las redes es que vamos a publicar una serie de documentos de cartas de comunicados de todos nuestros países de la región de África de Europa en apoyo a esta movilización para lograr internacionalizar el proceso que se está dando en Argentina muchas gracias yo lo envío muchas gracias y si ahí les doy chicas yo quisiera porque justamente ayer cuando me entrevistaron de un programa de la radio universidad y el lunes también y van a preguntar esto porque llama mucho la atención orgullo negro porque como orgullo está muy ligado al orgullo gay pero parece que nosotros no podemos estar orgullosos de ser negros entonces causa llama la atención y seguramente como dice Abui tenemos que tener la facilidad saber qué responder cuando nos pregunten ¿por qué orgullo? porque es lo primero que preguntan va a ser lo primero porque llama la atención ¿por qué orgullo? el orgullo negro es un movimiento que alienta a los negros a celebrar la cultura negra y abrazar su herencia africana y doctrinal e ideológicamente e identificarse con el credo panafricanista en términos políticos exige reparación en latinoamérica fueron los cimarrones herederos de marcus garvey como vencos viojos nani dandara zumbi partido independiente de color en cuba partido autóctono negro de uruguay francisco peña gómez mundial por áfrica domingo 12 de octubre ahí que pasó bien bien si hola se escucha perfecto perfecto bueno y justamente eso tener que es el orgullo negro tenerlo en claro y cuando nos pregunten decirlo con convicción porque vamos a ser los únicos que vamos a decir esto los únicos que nos vamos a sentir orgullosos que nos sentimos orgullosos de ser negros y vamos a ir a reivindicar nuestro color y nuestros derechos por eso no sé si tienen todos este este comunicado estas palabras si no voy a no leti envíalo un grupo por favor voy a enviarlo voy a enviarlo gracias eh eh leticia 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 mira eh voy a volverlo a leer como lo sugerió eh Agui pero además eh pero además este documento ya tiene unas unas correcciones finales bien entonces hay que enviar ese el último hay que enviar el último voy a volverlo a leer bien perdón que no lo no se ve porque acá no se se puso este video y no se puede sacar para poder verle la cara profesor no importa la voz bueno ahí está la voz sí no importa la voz la información dice marcha 8N vale lo muy despacio porque la idea es que lo logremos como está sugiriendo Agui comprenderlo al máximo para poder tener la información y la orientación ideológica al resto acto político para africanista vinculante nosotros los abajo firmantes actores políticos sociales activistas del movimiento de liberación negra cimarrones palenqueros mujeres negras luchadores pro derechos humanos militantes y simpatizantes del movimiento para africanista de la cuarta internacional en la república de argentina afrodescendientes y ciudadanos de argentina y del mundo en general desde la convicción de que todos los negros somos africanos manifestamos que soñamos y nos comprometemos activamente en la lucha en pro de esa argentina negra afrocentrada donde la causa negra no es folclorismo ni objeto de estudio antropológico sino política anticolonial militancia por una argentina más igualitaria y equitativa y socialmente justa con el pueblo negro también manifestamos que pretendemos instaurar los derechos plenos del pueblo negro y conscientes que si en vida no logramos disfrutar de estas conquistas continuaremos luchando generación tras generación como históricamente nos lo ha legado nuestros antepasados hasta vencer al neocolonialismo y entregar a las generaciones futuras un mundo libre y en igualdad de oportunidades para el pueblo negro nos reunimos hoy en Buenos Aires capital de Argentina como antes hicieran otros luchadores que nos precedieron como Remedios del Valle Rivadavia Julio Rodríguez de la Madrid Miguel Ubumbele Sara Rueco Leticia Rodríguez entre muchos otros hermanos caídos o invisibilizados para afirmar nuestra resistencia consensuar y firmar con carácter vinculante este documento histórico nosotros los movimientos panafricanistas en Argentina siempre estuvimos y como negros nos mantuvimos y resistimos al blanqueamiento al margen de opciones y facciones políticas segregadoras o asimilacionistas perseguidoras y racistas nosotros los negros o africanos de Argentina estamos orgullosos de ser y pertenecer a la raza que construyó las pirámides en Egipto en el norte de África e inventó el tango por eso gritamos aquí en Buenos Aires lo negro es bello desde la paz la fuerza y la alegría nos afirmamos dando un paso al frente de la lucha y al lado del pueblo africano de Latinoamérica y manifestamos a una sola voz y a una sola bandera roja negra y verde la consigna para africanista luchemos por una sola África con poder un solo pueblo negro libre en Argentina y en el mundo considerando que dada la situación geopolítica y geoestratégica mundial actual como es el caso de la lucha anticolonial y panafricanista que estamos librando en las hermanas repúblicas africanas y que están enfrentando victoriosamente el neocolonialismo tales como las que la militancia panafricanista está librando en Mali en Burkina en Guinea Ecuador Senegal y Míger y considerando que en las últimas décadas se han realizado grandes avances con el apoyo de nuestros ancestros la Universidad Marcos Garvey y la Cuarta Internacional acompañados del espíritu del credo panafricanista decimos con el puño negro arriba venceremos 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 este llamamiento histórico y esta marcha la hacemos como afirmación del orgullo negro para consolidar el proceso histórico que inició con Marcos Garvey a todos los hermanos argentinos y afrodescendientes que sienten el llamado espiritual político cimarrón y africano del orgullo negro les convocamos a la manifiesta acción 8N Buenos Aires como dice Marcos Garvey levántate poderosa raza y conseguirás todo lo que te propones el orgullo negro que surgió a principios del siglo XX impulsado por el movimiento regreso a África es un movimiento que alienta a los negros a celebrar la cultura negra y abrazar su herencia africana creencia doctrinal e ideológica y a identificarse con el credo pan-africanista en términos políticos exigimos reparación en Latinoamérica fueron los cimarrones como Bencon viojo en Colombia caspar yanga en México nani en Jamaica tandara y zumbi en Brasil bookman mackendall y tuzán en Haití francisco congo en Perú alonso y yesca en Ecuador antor mandinga en Panamá y los herederos de marcos garvey como el partido independiente de color en Cuba el partido autóctono negro de Uruguay la frente negra de Brasil el movimiento cimarrón de Colombia teología negra de la liberación francisco peña gómez jaime hurtado en Ecuador movimiento popular democrático campaña reaja en Brasil abu y fubea y artistas de salsa como Yuri Buenaventura o Ismael Rivera que dieron y siguen dando una respuesta directa al racismo blanco especialmente durante el movimiento por los derechos civiles partiendo de la idea del Black Power y el movimiento anti-apartheid Fried Mandela en los 80 este movimiento enfatiza en el orgullo racial se opone al victimismo a diluir las reivindicaciones africanas exige el empoderamiento económico y la creación de instituciones políticas y culturales para el pueblo negro en Argentina y en el mundo el 12 de octubre del 2006 la cuarta internacional garbellista panafricanista lanzó la primera marcha como esta en Madrid España y hoy los panafricanistas argentinos continuamos la lucha por nuestros derechos por nuestras libertades plenas hay que apoyar esta unión esta marcha de la comunidad negra afrodescendiente argentina africana de la diáspora negra y panafricanista la marcha la marcha es contra el racismo la discriminación racial y xenofobia los discursos de odio y por nuestros derechos plenos para que la ley la constitución argentina reconozcan plenamente al pueblo negro con el puño arriba ujuru 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 libertad 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 leticia rodríguez coordinadora del momento panafricanista internacional y el resto de firmantes bien entonces el manifiesto se va a compartir en el grupo para que todos lo tengamos si Priscila hermanas hermanos un dato importante es que Dandara mientras personaje histórico realmente no existió en Brasil entonces si este es un documento histórico me permitan hacer esta corrección ahí porque no es un personaje histórico real así que no sé si tenían esta información antes Dandara no realmente existió entiendo la importancia de tenernos nombres de mujeres y hay muchas otras pero Dandara mientras personaje histórico no existió físicamente así que para mí que es imprescindible mientras en tanto documento histórico hacer esta corrección no sé si me comprenderán disculpa yo quedé sin audio entonces quedé totalmente perdido de la observación profesora Bui que 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 opina de esta observación que ha hecho Priscila yo creo que lo que dice Priscila está bien a nivel cultural y académico por eso es una lucha política no es una lucha académica y en Brasil la mayoría de la gente de Brasil y del mundo creen que Dandara existió si bien Priscila está aclarando eso pero este no es el espacio para discutir eso pero yo creo que lo que importante es usar Colón tampoco descubría América porque en América ya había indígenas pero ya había personas pero yo creo que tenemos que avanzar en torno a una cohesión y si hay que si hay que quitar a Dandara se le quita pero yo creo que son los menos importantes lo más importante es que podamos hacer que 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 esta lucha que los argentinos están dando como un ejemplo al mundo pueda tener impacto en otras partes del mundo lo de menos es si existió o no porque entonces eso no no nos puede parar eso eso no es muy ahora mismo no es importante porque porque eso nos lleva a dispersión ideológica cultural y nos es un marasmo es un hay gente que opina que Dandara existió hay gente que opina que no existió y eso es un debate que tendrán que hemos que hacer en un congreso cultural académico pero aquí es que no no lo veo en el espacio sino que las cuestiones que ha dicho que ha leído Fidel hay cosas muy importantes el tema de la de del orgullo negro yo creo que eso es muy importante eso sí hay que enfatizar ahí de lo que se ha leído el orgullo negro que todo el mundo conozca ese documento por si te entrevista a la televisión sepas defenderte y sepas decir algo yo creo que por ahí que más se ha dicho cosas del orgullo negro se ha hablado también de 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 la parte donde que se quiere los objetivos de la marcha hay que tenerlos claro ahí también están en ese documento y bueno yo creo que es importante que nosotros que somos la vanguardia de todo esto conozcamos los aspectos fundamentales de la lucha Dandara no es un aspecto fundamental de esta lucha es una es un término es una persona que se usa como una líder una mujer los que no sepan quién es Dandara que es una mujer que se supone que fue la pareja de Zumbi que siguió en el quilombo de Palmares pero eso podemos si quieres Priscila puedes dar una conferencia un día en el Malcolm Warby University sobre Dandara pero ahora es que Profesor perdón yo hice este comentario que es muy importante para que no no nos hagan burla después porque en Brasil eso puede pasar porque saben de la historia y muchos historiadores son tienen la misma opinión entonces para si tenemos un nombre que es de mujeres que realmente existieron mejor entonces no se da oportunidad de hacer hacer burla para no dar papaya burla internacional obvio eso es muy importante en tanto documento histórico y como no estamos interesados en ese debate pues lo quitamos sin lío pues quítalo y que un día Priscila dé una conferencia a la Malcolm Garvey porque ese espacio que estamos aquí es el espacio del movimiento panafricanista argentino que es un espacio político político y muy bueno que nos lo dé porque todo eso nos enriquece pero ya acabo de quitarlo realmente si sobre sobre Dandara o bueno pero que no nos dispersemos por favor porque nos puede llevar la dispersión si se quiere quitar quítalo ya está y seguimos con la y muchas gracias Priscila muchas gracias porque todo eso nos protege esos son escuderos detrás pendientes de que no nos disparen por cosas superficiales esos papayazos son los que muchas veces aprovecha la prensa y aprovecha el enemigo para atacar es por ahí y realmente son insustanciales gracias Priscila y sobre la cuestión del orgullo negro Priscila que opinas es que esos son los puntos importantes que hay que discutir que opinas de esa parte debatamos sobre esas cosas que son realmente importantes lo del orgullo negro porque la gente decía el otro día no es que eso se va a confundir con orgullo gay me decía Sandra que no sé qué qué pena que Sandra se haya ido y no esté en este debate porque esto se ojalá que ella pudiera darnos su visión nosotros tenemos que ser capaces de defender nuestra propia postura y por eso hay que hablar ahora de eso qué opinan del tema del orgullo negro todo eso tiene que quedar muy claro porque yo estoy harto de ir a manifestaciones con gente afro y cuando le pregunto a la prensa dice no es que fue alguien que me trajo aquí yo no sé nada eso pasa mucho acá en España porque previamente las cuestiones por ejemplo el introducir en ese manifiesto la gente de Buenos Aires que va a ir a la marcha no van por el orgullo afro van por otra cosa pero nosotros que sí vamos por el orgullo afro tenemos que tenerlo claro ¿Ustedes están oyendo a Dana? Sí, no tiene mala conexión Dana, tenés mal el micrófono hola, hola ahí, ahí, ahí sí sí, que si alguien puede tomar la aposta de tomar las actas ahora que tengo interrupciones y no quiero que se pierda porque no escucho todo vale Sandra yo voy Dana voy tomando algunas de las actas el acta nos quedan cinco minutos de reunión porque aquí van a ser las once entonces bueno vayamos vayamos con las otras intervenciones que haya en relación a los temas del manifiesto que ha dicho Fidel y el tema de la parte ahí ¿A mí me interesa? Espera damos dandara el Fidel el manifiesto de Borras ¿vale? bien y si hay algún hay algún otro afro-argentino que ustedes conozcan que haya luchado en el siglo al principio del siglo el siglo pasado díganlo ahora para que también Fidel pueda añadirlo entre los que ha citado porque ahí hemos citado los que nosotros los que nosotros conocemos entonces es importante centrarnos en las cosas muy importantes para poder Cabral Cabral que hace poco la compañera Gaby puede decir acá hace poco se lo finalmente se lo reconoció como ¿pero cómo se llama su nombre? ¿Qué más? Cabral ¿qué más? A ver Gaby Cabral ¿qué más? Sí, sí y el futbolista el primer futbolista negro de la selección también abrita tu micrófono Gaby sí, sí ¿me escuchan? sí, sí no, no pero no yo tengo la palabra Gaby Leticia termina por favor para que sigamos el orden con Fidel porque está haciendo el manifiesto ¿cuál es el nombre? sobre lo el dibujo negro sí, espera Leti vete a tomar está Gagri está Sara para que podamos darle una continuidad a ver Gagri decime no, no Leti termina primero con el Cabral es que ella se acuerda el nombre el apellido es Cabral pero no me acuerdo yo el nombre ¿cómo era el nombre? Buenas tardes disculpen la disculpen la taranza el sargento el sargento post-mortem Juan Bautista Cabral ambos padres Francisco y Carmen Robledo ambos africanos africanos está bien Fidel estás tomando nota Juan Bautista Juan Bautista Cabral bien, perfecto ahí está ahí está ahí está Fidel estás tomando nota por favor no no es que me había expulsado el sistema entonces Juan Bautista Cabral sí exacto Juan Bautista Cabral vale voy a ver listo aquí ya lo ubico Juan Bautista Cabral vale bien sobre Sara tenía una pregunta sobre el tema tenía una propuesta sobre el tema del orgullo negro yo creo que en articulación como estamos porque estamos articulados y articuladas aunque vamos a darle fuerza a la marcha pan-africanista con lo que es la organización de la de la otra parte de la marcha del 8 de noviembre cuando cuando ellos hablan sobre lo que es el orgullo negro preguntan y dicen por qué el orgullo negro yo les expliqué que el pan-africanismo se basa en el legado de Marcus Garvey y él habla del orgullo negro mucho antes de lo que fue el orgullo gay ellos lo entendieron lo aceptaron no dijeron nada en contra absolutamente dijeron que sí así que no es que nos estén dando permiso pero no va a haber objeción con respecto al orgullo negro porque lo entendieron entonces yo creo que tiene que ir orgullo negro tiene que ir y también es una opinión y también tendría que ir en la página todo esto en la página que ya estoy armando ahora se las paso ya la armé tendría que ir por qué el tema del orgullo negro junto con me parece y difundirlo es algo más que tenemos que difundir bien ahí en el manifiesto está pero la parte que yo tengo está más puntual para no leer todo para que no lea todo el manifiesto y sacarlo de ahí la parte que yo tengo te la paso y así se pone ahí en la página lo que es el orgullo lo que significa el orgullo negro ¿te parece? bueno Leti el manifiesto es para que es para que circule si hacemos dos documentos un caos es que no es dos documentos es sacar la parte del orgullo negro para no es para eso para que nos ponga puntual sobre lo que ella dice del orgullo negro que es lo que yo acabo de leer que es lo que vos me pasaste el otro día pero Fidel no ha leído nada Fidel no ha leído el orgullo negro sí es que eso está pero está después eso está es que eso está actualizado eso está actualizado Leti todos esos documentos borrador anteriores quedan desautorizados ah bueno listo 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 el documento oficial es el que les voy a hacer llegar tan pronto terminemos la reunión al grupo bien porque esos documentos pasaron ya por el filtro ideológico del tanque de pensamiento ideológico del movimiento entonces es lo mismo pero están afinados están vistos más de cerca con lupa inclusive todavía como le estamos haciendo acá hay oportunidad de hacer correcciones como la que acabo de hacer Priscila que es muy importante fue Priscila que fue muy importante para evitarnos un debate evitarnos un debate insustancial además y poder avanzar entonces digamos que este último documento que te voy a enviar Leticia es el oficial y ahí deben salir y se debe desprender el resto bien por otro lado por otro lado necesitamos uno o dos delegados me imagino que Leticia en primera instancia y otra persona puede ser para hacer unas dos entrevistas desde el canal afro para empezarlas a circular aquí desde el órgano panafricanista y desde Urú África y y canal afro dos entrevistas que debemos empezar a hacer circular ahí y facilitarlas también para los medios que las requieran también que las usen entonces yo creo que una debe ser Leticia pues como coordinadora del movimiento panafricanista está en Argentina y no sé si otra persona quien puede para la otra entrevista hablando sobre este tema yo creo que Sara que está en Buenos Aires sería la persona adecuada Sara bueno yo propongo no sé creo que Sara sería la persona más adecuada para también participar porque ella está allí y además parte de la dirección entonces Sara ya yo si ustedes consideran yo intentaré esforzarme gracias también Fidel es importante que recuerdes que todos los que estamos en esta asamblea y en este y en el grupo argentino van a su nombre van a aparecer firmando ese manifiesto que entendemos que es un manifiesto histórico y que va yo quería decir que ahí estuve hablando esta mañana con un personaje argentino que lo estoy entrevistando para un libro que se llama Uki Goñi que fue un un luchador contra la la dictadura argentina un periodista que ha escrito muchos libros sobre todo lo que fue el el racismo el racismo y el genocidio y le socializaba a mucha gente argentina que vive aquí en España como también el fundador de Montoneros que lo conocí incluso a la Universidad de Barcelona Firmenich creo que se llama el hijo y a mucha gente y eso es una labor porque los argentinos blancos que viven en Europa vienen con la idea de que Argentina es blanca y que ahí no hay negros y por tanto nos toca a nosotros combatir esa esa idea dándole el afiche ah no hay negros pero vamos a hacer eso entonces cuando le mandé el afiche el cartel todo el mundo ah pero uy este quilombo que es pero de verdad y entonces yo creo que por ahí es importante también tocar a las personas que tenemos cerca creo que la 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 propuesta que ha hecho Priscila es muy importante porque nos sitúa también en un marco de 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 historicidad y todos los que tengan algún aporte al documento tienen que hacerlo ahora porque una vez que el documento esté en un pdf y empieza a circular ya por ejemplo el nombre el nombre de si Priscila está está diciendo una espera ahora te doy la palabra Priscila para que tú lo digas y Fidel lo escriba mira el hay un futbolista negro argentino que jugó en la selección argentina en los años 1910 que está ahí en internet pero yo no sé no me acuerdo de su nombre que fue un tipo que sufrió mucha mucho racismo pero jugó en la en la selección argentina en la selección argentina y tú lo citó en el mundial Federico Pita escribió un artículo también hablando de él también creo que tenemos que incluir entre esas personas a Miriam Gómez porque han sido personas que han venido luchando antes que nosotros y por mucho que tengamos una discrepancia política con ellos tenemos que reconocerles el valor de venir en un proceso anterior creo que hay que incluirla también a ella Miriam Gómez en esa lista Fidel puedes apuntar Miriam Gómez y ahí y porque eso creo que va a fortalecer el el no sé acá estoy buscando el nombre del futbolista porque no lo recuerdo acá lo estoy buscando no 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 ha propuesto una mujer negra que se llama Ascualtune con K de Kilo Ascualtune Hola me escucha si si bueno Acualtune fue la abuela de Zumbi de Los Palmares y no hay esta discusión como la discusión de Dandara por ejemplo entonces es un nombre más seguro históricamente un personaje real que actuó y que fue muy importante en el tema de los quilombos en Brasil perdón regálenme primero Miriam que la anterior Miriam Gómez Miriam Gómez y el futbolista se llama Alejandro de los Santos de los Santos y esto en el grupo de Argentina y la otra que me están indicando ya es para el grupo es para Brasil ¿no? entonces ya un segundito aquí me ubico en el de Brasil y de aquí y profesor Fidel yo lo escribí ahí para que no haya errores ah bueno perfecto ya lo miro ya lo miro ahí a ver regáleme un segundito pues aquí dice oh sí a cual a cual tú Tensila tienes que hacer una conferencia para Malcolm Garvey sobre a cual tú sí profesor pero ahora en este momento me complico un poco pero sí acepto la sí el reto sí solo es como tengo que tener tiempo para ello porque ahora de ahora en adelante hasta el 23 de diciembre vos estás full con todo y además ya tengo la traducción del libro que estoy haciendo así que me complico un poco en enero en enero en enero de esta cual tú que me interesa mucho porque yo no conocía de de una cimarrona me parece que sí me parece que ella nació directamente en el continente y abuela de zumbí interesantísimo ya leticia dale el nombre a fidel del futbolista sí ya se lo di ya lo anotó fidel ¿lo anotaste ya? sí el de ella lo anoté estoy aquí incluyendo el de Brasil Brasil entonces tienes que poner los nombres abajo en la firma del documento de las personas que han participado Sandra Chagas Lupe Gagri Priscila Dana tienen que aparecer todas las personas que han participado en la elaboración de ese documento sí Dana no te escuchamos por el micrófono no se escucha nada Dana ¿escuchas? ¿Hola? ¿escuchas? 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 hola Dana no escuchamos como nada nada absolutamente lo siento pues ya no es para que nos vayamos a cenar porque ya bueno listo bien bueno ya estaba esperando que el profesor Fidel diga si ya terminó de escribir así cerramos con la salida digamos que sí pero tengo dificultad hazme un favor Leti como tú tienes ahí los números que vienen el listado de los nombres de los que deben ir en el documento bueno yo quería saber preguntar no necesariamente porque no tengo en este momento la herramienta para aportar la herramienta teórica pero hay una mujer que es Melchora Cuenca que era una mujer afrodescendiente que estuvo en el proceso artiguista y era una mujer cimarrona pero no tengo la fuente teórica que me ayude a afirmarla que es del lado de vivió todo el proceso del éxodo artiguista y estuvo en el éxodo junto con el pueblo indígena y el pueblo afrodescendiente hacia el Paraguay pero no tengo la herramienta teórica pero justamente yo no sabía que el documento iba a ser si no hubiera buscado para que también se mencione alguna mujer del lado del Uruguay del territorio de la banda oriental pero en este momento no puedo apúntalo 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 tengo quien sabe que es una mujer negra del Uruguay que conoce toda la historia de ella de Melchora Cuenca Tengo que hablar con esta compañera de Uruguay que ya le puso a su organización ese nombre precisamente para reivindicar la lucha de esta mujer en Uruguay en la banda oriental lo que era la banda oriental pero para eso me hemos tenido que era para eso sí, sí, sí sí, claro ahora yo voy a al grupo voy a pasar lo que consiga de ella porque voy a hablar con esta compañera de Uruguay sí, pero no la sumes alguna que Uruguay esté de Uruguay con el volado de Uruguay no, no, no no la voy a yo no la sume Adriana no, no la voy a sumar porque además ella está a pesar de que es afrodescendiente está en la lucha por el pueblo indígena en Uruguay no, no está arriba pero podemos pero podemos decir el nombre Melchora Cuenca Melchora Cuenca se escucha con eco tu voz sí, ya ya quedó ahí Leticia entonces yo te envío el documento y tú anexas al final los nombres de los compañeros y compañeras que aportamos en la construcción del documento yo ya te lo envío y tú lo publicas oficialmente en el grupo para que a partir de él podamos trabajar bien aquí aquí Ana perdón Fidel Fidel puedes ponerlo en PDF y se lo envías a Leticia y ya puedes circular sí se lo envío primero en Word para que ya lo le pueda anexar y convertirlo a PDF perfecto venga bueno acá Dana pone que me parece bien que el documento termine diciendo que la marcha es en contra de digamos en contra de qué de tal y tal cosa así no le quita la fuerza a la afirmación debería terminar con consignas más vinculadas a nuestra ideología por la afirmación y no contra el racismo contra los discursos de hoyos etcétera entonces Fidel cambia el orden de los términos porque ambas cosas vienen el orden de los factores ¿no? porque lo que dice Dana es verdad hablamos de racismo pero también hablamos de afirmación ideológica claro o sea que ahí simplemente está mal ah perfecto este este el final dice hay que apoyar esta unión esta marcha de la comunidad negra la marcha es contra el racismo este párrafo racial que nos fuya discurso de odio por nuestros derechos plenos para que la ley y la constitución argentina reconozca plenamente al pueblo negro este párrafo con el que se cierra lo estoy cortando y lo subo al antepenúltimo párrafo claro bueno entonces lo voy a hacer voy a subirlo al antepenúltimo párrafo para para ver cómo nos quedó entonces dice en Latinoamérica fueron cimarrones como Bencos Biojó Colombia Gaspar Mega México Nani Jamaica Acualtune y Zumbi Brasil Melchora Cuenca Uruguay Buchmann Malkenthal y Tuzán Haití Francisco Congo del Perú Alonso Yiesca de Ecuador Antonio Mandinda de Panamá y los herederos de Marcos Garvey como partido independiente de color en Cuba partido Autónomo Negro Uruguay Frente Negra Brasileira Movimiento Cimarron de Colón Teología Negra de la Liberación Francisco Peña Gómez Jaime Hurtado en Ecuador Movimiento Popular Democrático Campaña Reaja Brasil y Agüín Fuega y Artístas de Salsa Yorio Buenaventura y Maris Rivera tienen sentado en respuesta directa al racismo blanco especialmente durante el movimiento por los derechos civiles partiendo de la idea del Black Pover y el movimiento Tantán y de políticas para el pueblo negro en el mundo la marcha es contra el racismo la discriminación rachada se enoje bien los discursos de odio por nuestros derechos plenos para que la ley y la constitución argentina reconozcan plenamente al pueblo negro el 12 de octubre del 2006 la cuarta internacional garbellista panafricanista lanzó la primera marcha como es como esta en Madrid España y hoy los panafricanistas argentinos continuamos la lucha por nuestros derechos y libertades plenas hay que apoyar esta unión esta marcha de la comunidad negra afrodescendiente argentina africana de la diáspora negra y panafricanista con el puño arriba juro 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 libertad libertad yo creo que vale ya está no sé Gagri ya se fue bueno Gagri se fue entonces ya Leticia por favor corta porque vamos a ir porque bueno hasta luego ¿dónde está Gagri? se le cayó internet avisó al grupo que se le cayó internet ah bien Leticia tengo el vídeo que tenía que quería poner para que lo vieran todos lo pongamos dale lo pongamos y terminamos con eso sí vale vamos a ver el vídeo bueno explico es un vídeo que se hizo es el vídeo que hicimos para promover la marcha del año 2006 en España y tenéis que darle clic a vuestra le tenéis que dar a vuestro le tenéis que dar ok para que podáis verlo en vuestro vídeo si no para que podáis ver el vídeo es un vídeo muy sencillo pero es muy importante para verlo muy casero hecho para promocionar la marcha mundial por áfrica domingo 12 de octubre por una nación humana universal tú puedes cambiar las cosas una voz por la reparación rompamos las bases históricas del racismo warnings of arrest threats of jail terms and violence all fail to put out what burns in the hearts and minds of the austin prohibiciones contra la gran mayoría los niños siendo objetivos de violencia todo se viene abajo produciendo más víctimas en los corazones y mentes hay una gran movida hacia la tierra prometida march on the stream as negros prepare to march on the municipal building desde aquí and look out upon the thousands of negro faces and the thousands of white faces intermingle like the waters of a river I see only one face that is the face of the future historians will be calling this not the beat generation but the generation of integration la globalización y económica y el racismo tiene su origen en el tráfico de esclavos de áfrica y la colonización 12 de octubre reparación ahora que documentos les presentaron los anglosajones europeos a los indios que vivían aquí nosotros no somos inmigrantes nosotros somos ciudadanos de toda la tierra completa ustedes saben el sufrimiento y la desesperación y la pobreza que tiene toda nuestra gente en todas nuestras naciones acuérdense dejen de estar levantando banderas diferentes we should not be raising up different flags we all want people and we live under the same conditions and we should exercise unity every day of our lives de la única forma que el gobierno estadounidense va a escuchar las demandas de nosotros los latinoamericanos es si les hablamos con una sola voz una sola voz porque somos todos un solo pueblo reparar es reconocer es mirar el pasado sin mentiras acatar el derecho universal reparar es cuestionar el presente y el futuro los negros somos parte de la historia de Europa porque siempre hemos estado aquí presente y antes de eso yo creo que los negros hemos aportado significativamente a todas las estructuras sociales no solo pretendemos no solo pretendemos denunciar el atropello de los derechos humanos y esclarecer la situación de choque cultural entre niños sino además comentar el diálogo de culturas resaltando aquellos aspectos positivos de cada cultura la única forma de cambiar la realidad es organizarse los políticos del ayuntamiento de la comunidad del estado os dirán no importa tú negro puedes hacerlo tú solo mentira hay que organizarse porque los gobiernos africanos actúan con dictadores y el banco mundial les manipula porque esos dictadores no cuentan con el pueblo el pueblo es el que tiene que hablar y para eso hay que organizarse 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 todo por África domingo 12 de octubre marcha por la reparación plaza de la bafis movimiento fan africanista invita y ya voy tu juro pateras y papeles marcha mundial por África domingo 12 de octubre por una nación humana universal tú puedes cambiar las cosas una voz por la reparación rompamos la fase histórica del racismo warnings of arrest threats of jail terms and violence all fail to put up what burns in the house and minds the austerity la mayoría los niños siendo objetivos de violencia todo se viene abajo produciendo más víctimas en los corazones y mentes hay una gran movida hacia la tierra prometida es que el Congreso de España descubre eso la reparación de los negros todos los partidos dirán que que as negros prepare to march on the municipal building empezamos en 2006 con los negros y saldramos del año 2006 a formar un grupo creando conciencia social y moderno en la vida y logramos llevar a la triunfación con sus alianzas con la comunidad con los negros 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 capacitados con los negros con los negros la política la tuvimos nosotros y y ese es el creo que es un modelo efectivo de seguir trabajando los domingos el amar con Garvey para generar esa conciencia como dice el el músico Carlitos Dos Güey músico venezolano que es el que está rapeando reparación es explicamos la reparación a través de la música a través de un rap que era la estrategia de llegar a la gente Valdu Lumumba hace la traducción de Martin Luther King y Fidel III que es un músico hizo la mezcla en el estudio de rap donde graba a los chicos entonces tenemos que apelar a los músicos a los artistas negros de la Argentina que se impliquen que no estén al margen que no estén en Júpiter y en Saturno mientras que el pueblo está sino que se pongan al frente porque si Fidel no presta su estudio no hacemos la no hacemos la la posibilidad y como los artistas tienen mucha imaginación mucha capacidad pues ese vídeo es casero cortar y pegar no tiene más música y ya está pero en muchos vídeos como esos logramos que el gobierno tuviera que sentarse con nosotros la alcaldesa de la ciudad se sentó con nosotros en la capital de España y en el gobierno y en el parlamento empezaron por primera vez en el año 2005 a ir los negros al parlamento nunca habían ido a exigir a exigir esto creo que Argentina está haciendo un gran es un salto cualitativo y yo también quiero sumarme como dijo el honorable a felicitar ese trabajo que se está haciendo de Argentina tenemos que ser muy pragmáticos muy pragmáticos el ser muy pragmáticos para aprovechar la coyuntura que está habiendo ahora para mantenerlo porque cuando se acaben las elecciones en Argentina la segunda vuelta el gobierno va a matar este debate este debate les interesa porque hay elecciones pero en cuanto se acaben las elecciones ya nadie le importa a los negros ¿sabes? esto pasa eso pasa siempre ¿no? entonces es que nosotros cuando se acaban las elecciones seguimos hablando de negros y seguimos lo mismo que es lo que les hicimos en España en la vida de elecciones en 2008 con Zapatero y luego llegó el 15M que era la explosión de la izquierda y nos invisibilizó y nos mandó a la mierda lo mismo pasó en Chile el honorable estaba aquí cuando llegó Boric el debate del asambleario pues resulta que Piñera que había reconocido a los negros pues la Michelle Bachelet y luego todos los asamblearistas de izquierda no lo reconocieron dijeron que había que hacer un no sé qué de ciudadanía y todas esas palabrejas que utilizan para transversalidad no sé qué y todo eso entonces nosotros tenemos que seguir después de las elecciones de la segunda vuelta hay que seguir por eso lo que decía Fidel ahora la marcha es de ahora de hoy al día anterior que es donde hay que darle caña y después de la marcha ya pues sacar todos los recortes de prensa los vídeos que hemos tenido para seguir manteniendo porque el éxito que tuvimos en España fue que pudimos mantener durante casi cuatro años el debate del 2006 al 2009 mantuvimos un debate social y la izquierda decía que nosotros queríamos sustituir una oligarquía blanca por una oligarquía negra y por tanto éramos también burgueses y no sé qué pero nosotros nos daba igual porque nosotros teníamos una base con los artistas africanos y también hay que tener en cuenta que los músicos negros como son gente que está con un pie en la en la casa del amo con otro la plantación en un momento dado pueden traicionarnos entonces nosotros quisimos alquilamos un camión que aparece en el vídeo con tres vatios con tres mil vatios de sonido y con un DJ poniendo reggae y música y rap y todo con lo cual los músicos africanos que nos quisieron traicionar no sirvió para nada porque sus tambores no se oían entre los tres mil vatios de sonido y cuando tú plantas ter mil vatios de sonido en el centro de Madrid todo el mundo viene atraído por la música la música atrae las fieras entonces tenemos que hacer ahora una lista que ahí nos puede ayudar Lupe de unos 50 artistas y músicos afroargentinos o afro latinoamericanos de toda Latinoamérica hicimos eso en España con el poeta Rigoberto Cairo poeta afrocubano que vive en el Ecuador que él movilizó a la red de poetas una red de más de 30 poetas y que vinieron a la marcha a recitar y eso nos apoyó mucho el movimiento humanista fue muy importante para el éxito de la marcha el movimiento humanista de Silo que sí apoyó totalmente nuestras reivindicaciones nuestras iniciativas y pero teníamos un grueso de un grupo de población afro músicos artistas gente que toca tambores pero también nos cubrimos con todo el camión con música por si acaso entonces bueno eso es una pequeña experiencia que tuvimos y que es importante que abrió el camino de España y que ahora Argentina está siguiendo con muy buenos pasos y el resto como ha dicho Fidel del mundo negro de Brasil de Colombia de Ecuador tenemos que estar dándole ese impulso pues nada era solamente ese el vídeo está en YouTube y si alguien se anima a hacer uno parecido para Argentina pues bienvenido y pueden usar fotos de Maradona que ya murió bueno no puedo poner el hay que mandar el acta lo que es el Dana y después le manda el acta a Leticia y ya pues vamos a seguir trabajando perfecto yo ya te envío Leticia el documento y nada Lupe anímate a hacer una lista de 50 artistas pintores músicos para las líneas que podamos enchufar ahí está ahí está está Jorge Dessler que está en Uruguay hay un montón de artistas que son proclives a la causa negra y eso ok Uhuru ya perfecto Dessler está viviendo ahí en España pero tengo una amiga que también que está laburando con él es supercusionista y voy a ver si puedo conseguir contacto más directo sí pero los artistas que están en Argentina digo que tú conoces para de tu entorno ah bien 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 como nombraste a Drexler flashe yo ya lo localicé a él yo no pero digo de tu entorno de allá de Argentina músicos artistas todo toda la plebe allá para sumarla bien pues nada perfecto ahí en el grupo está Lina también que es artista hace producción y dirección de teatro ¿en qué grupo? Afro Argentina está Lina Lina Lazo ¿tú la conoces? ¿el quién la conoce? la conozco personalmente ya le voy a hablar a ella ella es una de las productoras de la obra de teatro Afro Argentina pero ella ha salido de la ah vale perfecto pero ¿por qué no habla en el grupo si está? sé que es bastante tímida pero bueno ya voy a hablar con ella por privado madre mía vale perfecto pues nada Leti que ya dirige teatro y es tímida teatro y es tímida que eso eso me parecía muy bueno arte y confusión alguien que hace teatro y es tímida y ha dirigido una obra de teatro y en fin no sé ahí él es estos negros son la óptima me encanta me encanta nuestra gente es muy divertida vale pues un placer entonces y muy bien Leti tú no puedes tú no puedes hablar te has auto cerrado se auto canceló vale pues nada entonces ya hemos acabado ya por hoy ¿vale? Ujuru Ujuru muchas gracias adiós un placer el un placer Gracias.